¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incluso si se da el caso contra los humanos Así que vamos allá Episodio número 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Ya empieza la fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Poquito a poco La cantidad de reserva de energía es poquísima De momento, o sea que hay que continuar Vamos a construir torretas Por todos lados Eh, eh, espera, espera, espera Recógeme esto, anda ¿Qué es eso? Oh, Dios mío Qué asco, no Al, 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 al Madre mía Qué ha salido de ahí Bueno, chaval No, no, todas las unidades a la base No, no, vamos a hacer que no pasen de aquí Vale, pues va a ser complicado esto, eh Necesitamos una base de nivel 2 Ya mismo Y energía, tío En serio Oye, Locust No te quedes ahí Vale, vamos mejorando poco a poco Vale, tecnología G2 Eso es importantísimo Vamos a hacer una fundición Uno de cada, realmente Y nos falta el campo de asalto Vale, con esto podemos montar un generador de escudo Perfecto Presión de ruptura Vale, eso es la siguiente oleada de flot A ver, el Locust es el único Que puede destruir esto De lejos Tenemos ya mucha energía O sea que No sería ninguna locura Empezar a producir ingenieros y vansis Vale, no Realmente todas las unidades pueden atacar Que eso es eso Pero hay una cantidad de flot Tío, que es tremenda Mira, tío, hasta aéreos Impresionante, tío Mierda Vale, todas las unidades a la maldita base La presión está llegando a un estado crítico Las flotas de rupturas irán pronto Las flotas de rupturas irán Mierda 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 ¡Madre mía, pero si es que hay mil! ¿Ocho mil? ¿Ocho mil por perforadora? Estamos locos Es imposible ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me van a matar a las unidades, ¿eh? A este paso ¡No, no, no, no! ¡All units! ¡Brother, la pressión ha comenzado a construir! ¡All units! ¡Vavia! ¡All units! ¡Hay un percón aquí! ¡Coleta el poder! ¡No más percón! ¡All units! ¡All units! ¡Suscríbete! ¡Gracias, amén! Foco a poco A la protuberancia esa no podemos hacerle nada O sea que Poco a poco Pero vamos que Esto lo veo un poco raro ¿Es un tanque? Pues estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Es un maldito tanque Hombre, no puedo hacer nada contra un maldito tanque, tío No me jodas Vamos a intentar destruir el tanque Sí, sí, podemos Si hemos podido Pero vamos, que me quedan una mierda de unidades All units Get your honey All units Let's do this quickly At last For Apriops All units Fight soon enough Make way The pressure will soon force the floodbusters out, brother 8000 de energía Pero es que eso es imposible No, 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 no All units All units You must not be surprised Ready your weapons Here they come Podemos construir un escarab Si podemos, sí Vale, la mega torreta está actuando Vale, la mega torreta está actuando Vale, la mega torreta está actuando Vale, ahora somos ciento y la madre Vamos a intentarlo Pero cuanta mierda Hay aquí Esto, esto es exagerado, tío Estamos perdiendo unidades pero a una velocidad Cuidado que da mierda, tío Fuad, tío, esta misión es complicadita, eh Estamos perdiendo muchas unidades, demasiadas diría yo Cuidado, considero... All units Local, ready Select the power, but be ready Upgrade complete By all means Upgrade complete Ah, someone to battle with We were ready to take down some air units I do this for all units It is, but I'm trying to By your command All units Oh yeah All units All units The pressure is at midpoint Soon the bursters will lose 51 No, no vamos a gastar Vale, acabo por culo otro tentáculo Venimos por aquí Vamos a seguir construyendo cosas, tío Turret improved Turret improved The pressure will soon force the floodbursters out, brother All units Vale, estamos consiguiendo una fuerza considerable All units 99 Van a salir de alguna portugurancia Que coño, tío Es eso Alguien me puede explicar Que es eso O sea, pone el flood En sí Venga, venga, venga Base enemiga destruida Era una base, tío Por supuesto que vamos a construir un emplazamiento Mierda de oro Vale, vale Vale, no hay problema No hay problema, no hay problema No, no No nos están atacando seriamente Vale Necesitamos fortificar la base a nivel 3 Vamos a lograr dos harvesters Vamos a lograr dos harvesters aquí Los recursos Los recursos hay que invertirlos muy bien Más presión Vale, la tecnología G3 es importantísima Vamos a mejorar todo lo que podamos Vamos a mejorar todo lo que podamos Vamos a ver, primero aquí Vale, aquí vamos a encontrar otras portugurancias de estas O sea que Cuidadito Cuidadito Buah, ahora tengo unidades Pero a casco porro Vamos a continuar con esto Consejo de guerra Logística avanzada, vamos a subirla Y para esto necesitamos ¿Esto qué es? Ah, vale, los Los cacharros estos 82% 82% 94% Me parece que esta va a ser la protuberancia que va a explotar De hecho lo es Vale, tenemos fuerzas suficientes Creo yo, como para Repelerlos antes de que salgan incluso de aquí Mira, ya está, tío Wow, ¿qué es eso? No sé qué era eso, eh Pero ha aguantado bastante Hay ahí un cañonazo de los buenos Bien, tío, es que ni se acercan, ni se acercan, tío Y ya está Creo que podemos mejorarlo todo a tope Ah, vale Están atacando por varios frentes Sí, de hecho No puedo estar en todos sitios a la vez Tenemos que seguir reuniendo energía Vale, vais a regruparos todos ahí Y voy a hacer una cosita guay ¿Qué es curaros? Y ahora vamos a lo importante Todo esto lo tenemos a tope ya, tío Bueno, esto no Pero necesitamos energía Vuelve a subir la presión otra vez Poquito a poco, pero lo vamos a conseguir They will not last long No one will stop me Armister Constructor I am yours to command All units My blade is yours Hardly worth unseething my blade All units Venga, 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 ese tentaculo no puede reventarnos Vale, tenemos energía para construir lo que nos dé la puta gana Vamos a construir dos ingenieros, sobre todo Vale, y no podemos construir guardias de honor Vale, estamos a tope, chicos Tenemos tanta gente Que hemos cubierto ya 119-120 Estamos a tope, chicos Venga, 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 venga Oh, mira, otra base, tío Chao, chao Vale, presión llegando a niveles críticos No sé de dónde van a salir Esta vez Pero nos vamos a mover hacia la base Estamos perdiendo bases, ¿verdad? No, la verdad es que están atacando por aquí Por aquí, por allá, por todos sitios A ver, también quiero gente aquí, por favor El generador de escudo ya no está tan bien, ¿eh? Ingeniero, te quiero curando esta base para siempre ya Y aquí tenemos una base medio avanzada En la cual vamos a construir un solo harvester Una fundición Y... Un aéreo Vamos a construir fortaleza Y a vosotros vamos a echar una curación Porque supongo que habrá algunas unidades que están jodidas Pues no No había unidades jodidas Pues bueno, pues vale, me da igual Está todo bien, está todo al máximo, de hecho Vale, pues... A esta torreta le falta una mejora aérea A esta también Y a esta mejora terrestre Y el generador de escudo no lo podemos mejorar más O sea que Es hora De construir un montón de torretas más Y sobre todo es hora de empezar a reunir ya todos los recursos Vale, chicos, ahora Que lo tenemos todo mejorado Es el buen momento para Conseguir todos los recursos que necesitamos Vamos a hacer esto Local units Computing target Wipe out the german Before we collect the rest of the power Hitting a hard target We're changing enemy Local units Vale, vamos a los centros de infección, chicos Aquí está otra base, bien Chao, chao base Tres de cuatro, o sea, falta una Vale, ahora tenemos suficiente energía Y vamos a activar una de las perforadoras Poco a poco, esta misión a lo mejor dura un poco más de lo habitual Algo se está revolviendo Vamos a pasar por aquí Mira, espérate Oh, vale No, no, todas las unidades no Pero algunas de ellas sí que se van a venir para aquí Porque vamos Vamos a tener problemas en el frente de la base ¿Cómo va esta base? Bueno, ahí vamos Tengo gente repartida por ahí, tío No me gusta Esa torreta No sé por qué la he mejorado, si va a morir ¿No va a morir? Vale, es posible que la siguiente base enemiga esté por aquí arriba De hecho, esto no lo hemos investigado Y me huele mal Vale, vosotros también os vais a venir Y quiero un ingeniero Uno, uno solo No puedo porque cuesta tres Vale, aquí estará la última del flot Estoy segurísimo Es el único trozo de mapa que nos queda por investigar De hecho, ahí está Esto no sé qué es Oh, tía Víjame, me gusta Me mola lite, tía Eso no sé qué coño es ¿Qué coño es esto? Eh, un registro a Fénix Puta madre Vale, vamos a continuar A ver, esto es lo del leads, ¿no? Sí Ah, vale Se puede utilizar para desplegar unidades básicas, tío Vale, pues te va a sacar ahí Para siempre A defender esta base Vale Vale, vamos a dejar realmente de mejorar bases de una puta vez Vale Por si no Vamos a centrarnos ya en recolectar recursos Nah, ese blisterback está muerto, hombre Lo está disparando a un... Medio ejército Vosotros no estáis haciendo nada Y mal 94% de ruptura Y va a ser este el que va a desplotar ¿Es este el que va a desplotar? No, creo que no ha sido este el que ha desplotado No, de hecho ha desplotado el de arriba Lo estoy viendo en el minimapa Ah, no, no, no Y este, coño Hostia, por supuesto Madre mía Madre mía, si ha salido en mi mierda de ahí ¡Bueno! Vale Vamos a reagrupar todas las fuerzas aquí Vamos a construir un ingeniero Y dos vansys Todos absolutamente aquí Ahora Porque nos vamos hacia esta zona Venga Todos hacia aquí Me mola cantidad de la hostia Que la megatorreta vaya lanzando proyectiles Por ahí Es súper guapo Dale, venga Todas las unidades Concentración de fuego Y la siguiente perforadora Chicos Vamos a acabar ya con esto Que el tiempo de vídeo Se nos está yendo de las manos No le va a dar tiempo A la siguiente presión Ya no le he dado tiempo Madre mía Madre mía, tío El cañón ese Ese maldito cañón Es la vida Vale Tú te encargas de recoger Y aquí hay un montón de cosas Que no sé ni qué construir Así que claro Y ahora mismo No sé Dónde recoger más energía Es absurdo No hay sitio ahora ya Para recoger energía Aquí hay dos cristales más Aquí hay dos cristales más A ver A lo mejor sí que da tiempo A que la siguiente erupción No se efectúe Pero Lo veo jodido Porque es que no hay energía Allá en ningún sitio del mapa La siguiente está toda aquí Va a estar jodido Grunt suicidas Voy a fabricarlos por los lones Sí da tiempo Sí, para la siguiente oleada Sí le da tiempo Sí le da tiempo Anda Vale, pues mira Qué chulo, tío Se ha reventado Venga, tío Es que solo quedan 91 Madre mía Si viene, vendrá justo Mira, algún suicida Venga, ya estáis tardando En reventar eso Vamos 7200 7400 7600 Mierda No voy a volver a defender la base Porque ya Ya hemos acabado casi Vamos Vamos Vale, ya está, ya está, ya está Tenemos la última Vale, necesita tiempo de calibración Joder, claro Madre mía la que viene Nada, nada Que no se pueda solucionar Mira el tanque Lo rápido que ha caído Y ahí tenemos otro tanque Al que le está disparando El mega cañón Y la torreta Nada, esto está hecho Ya están Las trituradoras ¿Qué hay que hacer ahora? Ya está Perfecto Protegerlos hasta que lleguen a la superficie Y lleguen a los líquidos que hay debajo Pues... Un poquito de misión de protección ¿Qué hay que hacer ahora? No, realmente esto no hace falta porque los ingenieros se encargan de ello No hay de momento ataques a la vista No, no creo Hostia, vale Menos mal que han aparecido cristales porque necesitamos energía Lo de las minas Mira, tío Vamos a poner minas por aquí No sé, es curioso realmente lo de las minas y tal Está muy bien A ver Los recursos de mierda, tío Que cuesta mucho cogerlos a veces Me estoy oliendo en lo absolutamente peor Vamos a mejorar todas las malditas torretas al máximo No, no sé No, no sé presión de ruptura 100% eso no está bien ¿verdad? no está bien ¿no? ¡oh! ¿qué es eso? fuerzas infinitas anda va 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 reforzad torretas reforzad todo absolutamente vienen por aquí hostia ¿qué es eso? hostia puta que mierda que mierda tío eso parece un puto tanque vale nada 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 cae ¿qué? vale vale este es el importante creo yo todos atacad al gordo por dios ¿y cómo iba a hacerlo? el objetivo opcional era imposible o sea no no podían ni tocarlas las perforadoras hombre sí si son 10.000 cómo no las van a tocar ni una sola vez vale los ingenieros van curando poquito a poco esta torreta está al máximo esta no vamos a redistribuir un poquito las fuerzas aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí necesito un raid dos raids hostia chaval la que está entrando por ahí vale vale entre todos no no tú ni te muevas tío vale vale estamos bien estamos bien tío tenemos los cuatro flancos cubiertos uno dos tres cuatro y por qué están los dos ingenieros aquí necesito un ingeniero en cada de momento está calmado el asunto aunque la presión de ruptura es cien por cien y ahora van a venir ¿verdad? sí de dos flancos así que vosotros reforzad esta posición y vosotros reforzad esta hostia viene una forma infinita vale no no problema el refuerzo yo creo que conseguirá debilitarla vale y el mega cañón encima le sigue disparando nada la base no va a caer tiene el generador de escudo y torretas defendiéndolas por todos los lados siguen viniendo porque el avance de la perforación está ya casi al máximo estamos bien sí de hecho acaban de salir de aquí al lado de una ruptura del suelo pero bueno no problema a ver vosotros destruidme esto por dios esa es buena no 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 Para reactivar el centro de las defensas de abajo Glorioso Reduces a ti No volveré hasta que lo haya Buena suerte Y a ti Ahora, ¡vá! Yo informaré a los atriots de lo que ha pasado aquí Perfecto, chavales Hemos obtenido oro 119.700 Y la marca de oro estaba en 119.000 Primera misión en la que obtenemos oro Objetivos opcionales 2 de 3 Adicionales 2 de 2, 0 de 0 Registros 2 de 2, tiempo de referencia 35 Y nosotros lo hemos hecho en 56 minutos Pero bueno, no está nada mal, chicos Vamos a despidirnos hoy rapidito Tremenda la misión, súper complicada Y obviamente me ha encantado Porque la cantidad de enemigos en pantalla Sigue siendo increíblemente alta Y wow, y es flipante En fin Chicos, un like si os ha gustado el vídeo Dislike si nos ha gustado Suscribiros al canal Para no perderos esta serie De Halo Wars 2 Awakening De Nightmare Y por supuesto para no perderos La serie de The Evil Within Así que nada Nos vemos en siguientes vídeos, artículos O en el podcast Chao La serie de The Evil Within La serie de The Evil Within La serie de The Evil Within